¿Qué es esto? Brujo chamán. Yo conocí varios. ¿En serio? Sí, John. Es que el Confi, Confi, Confi y... Espérate, espérate. Ah, y Confi y yo nos fuimos a iluminar hace tiempo un pueblito del desierto donde hay de esos brujitos. Lo malo es que te puedes quedar en el viaje, como Confi, que se quedó allá, Ira. ¡Cofi! ¿Ira sigues allá? ¿No ves por ahí un pollito? ¿Nel? ¿Sabes cómo llegar al pueblo? Sí, le entro, canalal. Muy bien. Que cada quien agarre su pájaro y vámonos. ¿Y los pájaros, chico? Oh, se emigraron, carnal. ¿Por qué los pájaros no estaban amarrados? No, espérate, espérate, espérate. A los pájaros no se les amarra, carnal. Se les trata con cariño. Bueno, cállense, chico. Ya estuvo suave, que la situación no es ningún albur. ¡No!